Tepito es mucho más que esa parte negativa, porque Tepito es lucha libre. ¡Bienvenidos todos a la Arena Tepito! Y Tepito es Vox. Mi propósito es llegar a las Olimpiadas y ser campeona del mundo. Y Tepito es historia. Ay, con todo respeto a los españoles, nuestra madre patria, nos vinieron a robar nuestra cultura a los españoles. Y Tepito es su gente, el mundo del cine. Tú eres el director del cine y has rodado aquí en Tepito. Sí, justamente hay una ópera prima que se titula Vicio Capital. Es cultura, es gastronomía, es todo eso. Quiero que demos un paseo para conocer Tepito, para conocer esa parte positiva de un gran barrio como es Tepito. ¿Llegas en el metro o puedes llegar así? Te puede poner en Pino Suárez viendo Pacateda. No se vuelten porque abren Patasqueña. Ahí se pueden venir todos derechitos y Tepito los acoge con los brazos abiertos.